Porque Porque soy incapaz De quedarme tranquilo Ay, ay, ay Esa inquietud No me conecto bien Con mi entorno Y Dios sabe que no es Por falta de virtud De mi parte Olé Algo demasiado fijo Demasiado controlable Saben dónde estoy Inevitablemente Tengo que volver Está registrado Estoy registrado Y tengo el espíritu Gitano Muchos lo tienen Igual los cales Que los payos Ser romático quieren Constantemente viajando Aprendiendo y creando Si nadie sabe Si nadie sabe dónde estoy Ni voy Realmente soy yo Quien mandó Mi destino Mi destino No me dejan No me dejan ser libre No me dejan ser libre Tengo el espíritu Tengo el espíritu Gitano Tengo espíritu Tengo espíritu Gracias por ver el video.